Obviamente, a pesar de la labor que han realizado los defensores, no han podido desvirtuar los planteamientos realizados por la Fiscalía de los dineros en grandes sumas que fueron enviados a la cuenta Canasta que recolectó los fondos para la compra de las acciones del grupo editorial. Bajo esos parámetros, pues nosotros esperamos de que se vaya a dictar una sentencia condenatoria en contra de las personas que hemos pedido sean condenadas en esta actual audiencia. ¿Cuándo la jueza se reduciera a prueba? Correcto. Lo que sucede es que dentro del auto que autoriza las pruebas, hubieron algunos defensores que solicitaron pruebas documentales porque ellos las presentaron en copia simple y pidieron que se oficiaran a las distintas instituciones los documentos en original. Entonces, se está por parte del tribunal solicitando esa información y cuando la tenga, procederá entonces a dictar la sentencia correspondiente y también dijo que apenas se dé la transcripción de todo el audio de la audiencia que hemos estado, procederá a dictar la sentencia. ¿Se tiene más de 30 días entonces? Bueno, ya eso depende del tribunal, ya está en manos del tribunal pues la decisión que se vaya a tomar y el tiempo que estime para dictar la sentencia ya le corresponde al tribunal. ¿La postura de la fiscalía son 18 años para todos? Sí, nosotros pedimos la pena en consideración pues a que consideramos que es un delito continuado y esperamos de que se ponga una pena ejemplar para estas personas que utilizaron fondos del Estado para la compra de un grupo editorial donde es una sola persona la que se ha beneficiado por esta situación. Muchas gracias. Declaraciones del fiscal Emeldo Márquez, él fue uno de los encargados de este juicio oral de esta audiencia, esta serie de audiencias que se llevaron a cabo desde la semana pasada, hoy fue el noveno día, último ya hace escasamente unos 15 minutos terminó este acto de audiencia en donde pues todos los abogados los defensores pudieron hacer uso de la palabra, realizar o dar conocer sus alegatos finales, lo hizo en primera instancia la Fiscalía, el Ministerio Público desde el pasado lunes y pues posteriormente entonces inició la defensa, ya ha culminado, importante, la jueza Valoiza Marquínez señaló al final de la audiencia del día de hoy que esperará a la transcripción del audio de toda esta audiencia, de estos nueve días de audiencias y también la realización de algunas pruebas que aún hacen falta que no están en desarrollo para entonces tomar una decisión, dictar una sentencia en este caso tan sonado, tan polémico como lo es el caso New Business que como se recordará inicia desde hace ya algunos años esta investigación por la supuesta compra fraudulenta de la editora Panamá América cuando se utilizaron pues recursos supuestamente del Estado para realizar esta compra a través de donativos que hacían o transferencias que hacían contratistas del Estado a una cuenta canasta denominada New Business y desde esta última entonces se ubicaron todos los recursos para poder comprar entonces la editora Panamá América. Ha culminado como bien mencionaba este noveno y último día de audiencia de este juicio oral importante entonces ahora a esperar el tiempo prudente para conocer entonces la sentencia la decisión que tomará la jueza Valoiza Marquines quien ha estado a cargo de este juicio oral durante nueve días consecutivos. El día de hoy hicieron uso de la palabra cinco abogados defensores eran los que hacían falta ya lo habían hecho previamente otros seis y anteriormente entonces la fiscalía en este caso el ministerio público pero el día de hoy entonces ha culminado y lo importante aquí entonces es esperar a que se haga la transcripción de todos los audios de las audiencias y se realicen las pruebas necesarias las pruebas que hacen aún falta estos documentos que aún hacen falta para entonces esperar a la decisión de la jueza Valoiza Marquines en torno a este caso New Business. Gracias por ver el video.